Música Todavía no te encuentro, no sé dónde comenzar Porque este mundo es grande, sólo puedo imaginar Sólo tengo pocos años, pero sé que llegará Un amigo, un gran amor, sé que el éxito vendrá Todavía no te encuentro, pero sé que por ahí Tú me estarás buscando como yo te busco a ti Y entonces escuché que ya le había dado la prueba ¿Y qué más? Pues ya ves, así son todos Eso sí, ¿y cuándo fue eso? Ayer mientras el profesor estaba calificando y ni cuenta se dio Sí, pero deja que su mamá se entere ¿Tú le vas a ir a decir? Obvio no Ella solita se va a enterar cuando note que está engordando Si ya está, se le nota ¿Cómo se va a dar cuenta? Eso apenas fue ayer Pues sí, mamá Pero esa niña se ha comido tantas tortas Y antes del receso ¿Y después qué? Pues yo le dije que ya le parara Porque después al que le echa la culpa es a uno Pero bien te le gustaba Pues mi mamá ya se enteró Yo iba a venir a hablar con la coordinadora Porque no quiere que me haga responsable Pues estamos metidos en un problemón Porque también a mí me pidió la prueba A mí también me la pidió No, a mí también me la pidió Kevin, Eric, Miguel, Megan Ha llegado el momento Donde le demos a la gente Su habilidad de gestión No y no quiero que alfons se dé la prueba no, tú tranquila aquí no hay problema, este caso es solo de nosotros ok, y pues es que preocupate eso sí, la imagen de una mujer es muy importante así que de lo que ustedes soltren, cállense pero no venden comunicando por ahí ok alfons qué vas a hacer esta tarde me gustaría, no sé, platicar contigo con permiso señorita tenemos una impresión muy importante queremos cuidar alfons no te me escapas y nosotros debemos saber con exactitud qué, cuándo y cómo se los ha pedido no podemos seguir siendo víctimas de ella ya uno de nuestros compañeros ha caído en un lío enorme y seguramente nosotros caeremos en el mismo error pues le hemos dado aunque sea una probadita de nuestras delicias hola muchachos tenemos que ayudarla sí está rara y ya se le empieza a notar muchísimo lo peor es que ahora todos son los culpables no sabemos con exactitud quién la engordó eso sí y Regina qué bueno que estás acá porque corren rumores que nada más falta alfons y bueno aguas porque nada más falta que le eche la culpa a él eso sí no se lo perdonaría y se supone que era tu amiga Angela necesito hablar contigo bueno pues ya concluimos un año más la verdad sí voy a extrañar mucho a los alumnos sobre todo porque fueron tres años conmigo y pues es inolvidable estar con ellos y todas sus locuras en especial al grupito ese que se creían detectivos no bueno ves que hasta resulté ser un secuestrador sí imagínate no hay que me dices de Regina y Alphonse ah sí no o los trucos de magia de Carlos no hombre sí o los besos de Chucho no no bueno no bueno sí la verdad es es un grupo muy bueno bastante pues yo tuve muy poco tiempo con ellos pero creo que también los voy a extrañar sí gracias pues bueno a trabajar hoy es nuestro último día bueno hasta luego chao sabe Regina últimamente he pensado mucho en Alphonse creo que tendrá que hacerse responsable ¿qué? sí ya sabe de organizar todo para nuestra graduación creo que ha sido muy bueno el alumno ay Aquela tienes razón pero ahorita nos debe de preocupar más nuestra compañera ya se nos murió a una por no hacerle caso ¿de qué hablas? no te has dado cuenta nuestra compañera está muy gordita se come todo el otro día que hicimos en química lo de las mermeladas se comió todas las pruebas de nuestros compañeros se comió completita la prueba de Ramos por eso lo regañaron y antes de salir del recesor he visto que se come como cinco tortas de tamal tienes razón hay que cerrar con broche de oro nuestra distancia en la escuela cálmate pues es que queremos hablar contigo mamá ¿te han dicho que eres hermosa? no pues no eres oye te queremos mucho y queremos que estés bien nosotros estamos seguros de que si estuviéramos en algún problema tú nos ayudarías no pues eso sí queremos que tus hábitos alimentígenos no son los correctos ¿por qué me dicen todo esto? porque comes lo mal que comes puras porquerías no es cierto si no quieres estar tan fraca como la de tamcún sí pero te está llenando de retremos come demasiado ¿y ustedes cómo? ustedes no saben lo que yo siento cálmate pues es que nosotros te queremos y solo queremos que estés bien sí espera solo queremos ponerte el ejemplo vamos a comer las mismas cosas nutritivas que tú recuerda tenemos que trabajar en equipo gracias ¿qué tienes? ¿qué tienes? me imaginé enferma ah ¿y si antes comía 29 tortillas? ahora comeré 28 bueno alumnos ya terminamos un ciclo y es importante saber qué es lo que queremos para nuestro futuro por eso quisiera saber qué es lo que quieren ser de adultos yo yo quiero ser arquitecto arquitecto yo quiero ser marco ay marco yo quiero ser hermano yo quiero ser astronauta yo quiero ser actor actor yo quiero ser abogado muy bien yo quiero ser médico por eso interesante yo quiero ser detective ay qué bien y tú Ceci yo 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 todavía no lo encuentro bueno habrá tiempo para seguir pensando bueno como les comentaba Sandra esos cabellos cuántas veces les he dicho que tienen que estar impecables todos los días aunque sea el último porque así podemos encontrar nuestro verdadero amor y usted no está ¿teniendo otra verdadero amor? no todavía no lo encuentro cálmate apúrale ya dame el dinero que el de la corporativa va a pensar que ya me le escape con tres tortas dos jugos unas paletas unas papas el aguacate ya ves que ahora ya todo lo venden nutritivo las zanahorias las icamas los cacahuates apúrale córrele ya dame el dinero espérate todavía no lo encuentro apúrale que ya todavía todavía le dejé ahí las papas todavía me dijo que ahorita regresara por unas mandarinas por las manzanas córrele córrele espérate todavía no lo encuentro todavía no te encuentro bien muchachos pues después de varios meses juntos esta es nuestra última clase espero hayan disfrutado sus personajes tanto como yo oiga profe ¿y usted le encuentra al personaje más interesante de su vida? no eric todavía no lo encuentro pero de algo estoy seguro he encontrado a los mejores alumnos del mundo gracias todavía no lo encuentro no sé dónde comenzar porque este mundo es grande solo puedo imaginar solo tengo pocos años pero sé que pero sé que llegará un amigo un gran amor sé que el éxito vendrá todavía no te encuentro pero sé que por ahí tú me estarás buscando como yo como yo como yo te busco a ti no sé dónde comenzar porque este mundo es grande solo puedo imaginar solo tengo pocos años pero sé que llegará un amigo un gran amor sé que el éxito vendrá todavía no te encuentro pero sé que por ahí tú me estarás buscando como yo te busco a ti no te encuentro 95 3 2 qué amén bad 2 6 6 6 7 7 Amén.